¡Oye! 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 Hay un ritmo en el ambiente que se ha hecho popular Y a toda la gente joven está poniendo a gozar El ritmo es muy contagioso y a todos les va a gustar Le llaman el ritmo booty y es bueno de bailar Cuando yo lo estoy gozando yo siento gran emoción Se me calienta la sangre y me vive el corazón Boogie, 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 Boogie Boogie, Boogie, lo siento a bailar con Yuri Boogie, Boogie, Boogie Ay, me gusta el Boogie, Boogie Boogie, Boogie Si quieres bailar conmigo, mama Boogie, Boogie Ven y baila el boogie 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 Cuando suena el boogie 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 No entiendo lo que me pasa Avelino Oye el sindicato Hawaí Música Cuando suena el boogie 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 No entiendo lo que me pasa Boogie boogie Ay se me baja la presión Boogie boogie Y se me para el corazón Boogie boogie Ay ven y baila boogie boogie mamá Boogie boogie Ay ven y préstale atención Boogie 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 Tu verás que vaciló Yo sé que te gusta el boogie boogie Yo sé que te gusta el boogie boogie Yo sé que te gusta el boogie Y señor Coge Yo sé que te gusta el boogie ¡Tiene la presión! No entiendo lo que me pasa Yo sé que te gusta el boogie Y se le gusta el boogie Y se me baja la presión boogie boogie William baila boogie boogie rugby baila el boogie boogie Frank enciende el boogie 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 Bougui, ven y baila el bugui, 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 se me para el corazón, bugui, bugui, el tío baila mi bugui, 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 tú verás que vaciló. Bougui, ven y baila el bugui, mugui, bugui, mil m wrappede en què el m Tú verás que vaciló.